Muy lindo, muy lindo, hacía falta para el barrio. Nos va a traer más tranquilidad porque hay muchos chicos, hay muchos vecinos que se han entrado ahí a vivir y con muchos chiquitos, que hace falta, que hace falta y bueno, eso me alegra que van a estar más seguros. Nos cae bien a todos y más por la felicidad de los chicos y el bienestar de ellos mismos, está lindo. Me parece bien, espectacular porque hacía mucho tiempo que no se acordaron de este lugar, pero ahora parece que lo están haciendo muy bien, ya era necesario el problema de la luz, de todas esas cosas, era muy necesario acá en este lugar. Ahora con todo lo que se está haciendo, uno se queda más tranquilo, se va a trabajar tranquilo, vuelve a la hora que viene, tranquilo. Muy contento, muy contento, porque yo me sentía un poco mal porque prácticamente yo me salgo a trabajar muy temprano, llego tipo 10, 11 de la noche y... Gracias. 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 Gracias.